No se escucha Otra vez ya Te quiere mucho Te quiere mucho Como cuando te loco Y le explico a tu hijo Cuando le echa tu muera No se lo ve Bueno el silencio habla mucho Así que un aplauso Gracias No se van a confiar No se van a confiar No se van a confiar Te quiero mucho Espero que seas lucho Para que no se ve que seas lucho Ya vamos a confiar No, 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 no Si tenemos una bonita familia Que estemos ahorita de hoy Ahora va de los nietos más grandes Chulis Ya me voy a meter De antemano abuelita Muchas felicidades Le agradezco a Dios Porque seas mi abuelita Y este Te amo mucho abuelita Por toda la eternidad No se van a confiar 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 No se van a confiar